Elena Rojo es considerada una de las grandes actrices de México, con más de 50 años de trayectoria. Actualmente es parte del éxito de Vencer la Culpa, que llega a su fin este viernes 13 de octubre, y en entrevista con Telerreportaje, nos cuenta cómo ha sido para ella ser parte de este proyecto. Pues mira, yo encantadísima, muy afortunada, que me hubieran dado este personaje tan simpático, este de charachero, bueno, como que me diaba en las situaciones, una actriz retirada medio loca, bueno, fue muy divertido, tuve compañeros increíbles, la verdad fue una hermosa experiencia, me da mucha alegría. Tiene 79 años de edad, con premios como el Ariel, y participaciones en telenovelas como El Privilegio de Amar, Abrázame Muy Fuerte, Amor Real, El Color de la Pasión, entre varias decenas más, por lo que asegura, que no está pensando en qué cosas le hacen falta por hacer, y prefiere estar agradecida con lo que tiene en su momento. No estoy pensando en algo que me hace falta, no, nunca he pensado que debería de hacer una cosa o la otra, yo creo que me toca lo que me toca, y lo que me toca es bueno para su momento, es perfecto, y estoy agradecida de tener lo que me toca en ese momento, con eso es más que suficiente. En Vencer la Culpa, comparte créditos con mucho talento joven, por lo que envía un mensaje a quienes quieren dedicarse a esta profesión, y les deja claro que la fama y el dinero no es el camino. Si vas por la fama, pues está un poco difícil, no todo el mundo se hace famoso, y si vas por el dinero, pues tampoco, porque siempre le van a pagar mejor al vecino que a ti, si al actor le gusta lo que está haciendo, pues seguirá haciéndolo, que haga maestro en su trabajo, o es como un oficio, y se va haciendo un oficio en la vida, y eso le va a dar trabajo siempre. Y me encanta ver a los jóvenes, me encanta trabajar con los jóvenes. Por último, habló maravillas de Tabasco, Estado que dijo, le gusta mucho. Muchos ayudos a Tabasco, cómo está rico ahí, ¿verdad? Maravilloso, de vegetación, exuberancia, wow, me encanta, me encanta Tabasco. Para Telereportaje, Paola Telles.